Hola, muy buenas a todos chicos, que tal, como estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo de Crash Bandicoot 4, it's about time, reclamos de botín, se llama esta pantalla, la primera pantalla del segundo mundo, evidentemente no cuento la primera islita donde vive Crash, Coco y demás, porque me lo tomo como un prólogo, así que este digamos que es el segundo mundo como tal, y nada, tengo curiosidad por ver como es, porque en todos los juegos de plataforma siempre que hay algún mundo tropical y demás así bonito visualmente, me llama muchísimo la atención. Le he cambiado la esquina a Crash, así que vamos directamente para allá, voy a ir a piñón, vamos a ver si hay algo, puede que haya algo, pero no me quiero arriesgar, voy a intentar hacerlo, no sé, voy a motivarme, voy a intentar hacer el nivel rápido, o a piñón mejor dicho más que rápido, a ver que tal se da. Bien No hay nada más, pues rompemos caja Vale, algo me dice que esos pulpos no los puedo eliminar, porque tienen espadas por todos los lados Así que voy a... ¡Uy, wow! ¡Madre mía! Vale, pillo esto Ahora elimino lo de atrás Siempre me tengo que quedar como cerca para que pille el sonido, no sé cómo explicarlo, ¿sabes? Aperto Sonido 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 Madre mía Oh No lo he visto Madre mía, es que te lo ponen muy, muy, muy Buah, ya me he liado Ya me, ya me, ya me Se me ha ido el tema, ¿sabes? Uh, ok Perfecto Bueno, pero por lo menos sabemos que está ahí, ¿vale? Son cosas que si te sabes el recorrido Lo haces enseguida, pero si no, pues Evidentemente, pues Vale Algo me dice que por aquí arriba Pues no Vale Venga, ven aquí Me encanta lo de los calfuncillos, ¿sabes? Espera un momento ¿Qué camino cojo? Vale Voy a tener que hacerlo hacia atrás, ¿eh? Vale Vamos a ver Vamos a ir por aquí Bueno, a lo mejor no puedo Espérate Que esa es otra, ¿sabes? Ha tenido que romperlo, vamos Vale La cuestión es Voy a tener que repetir Uff ¡No! ¡No! Me troleó, tío Me troleó muy fuerte eso, ¿eh? Bueno, vamos para allá No sé cuál es el mejor camino Creo que, pues fíjate Creo que el primero Creo que el primero puede ser este de aquí, ¿eh? Fíjate lo que te digo Pues mira Por una sencilla razón Porque me parece Más sencillo Vuelven a recuperar Espera, ¿vuelven a subir? Vale Uh, los pulpos Vale, ¿ves? Aquí ya no hay más cajas O por lo menos da esa sensación Entonces ¿Puedo volver tranquilamente por aquí? Ahora cuando vuelva ¡Pero por qué vas tan rápido! ¡Si me habías subido, tío! ¡Ah! Con lo bien que lo estabas viendo, tío ¡Ay, Dios! Me da una rabia cuando sucede esto En serio, ¿eh? Bueno, pero por lo menos hemos encontrado Que el camino bueno es este Primero Y luego volvemos ¡Dios! Da una sensación rarísima, ¿eh? Uf Vale 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 Venga, sube No, no, no te arriesgues No te arriesgues Hazlo bien, tío Vale Y ahora vamos por aquí ¡Uf! ¡Uh, uh, uh! Con lo bien que lo estaba haciendo, ¿eh? Venga Vale, eso ha explotado Vale, bien Vale, esto es el recorrido bueno Lo que pasa es que me he dejado cajas Pero bueno No pasa nada Intenta hacerlo Bien Así Y esto por lo rompes así Y ya está Bien Parece que la cosa ha ido bien, chicos Checkpoint Pantalla bonus ¡Uf! Pero estoy tocaete, ¿eh? Ja, ja, ja Madre mía Uf Eh Wow No puedo tocar ¡Ostras! Vale Bueno Bueno, lo he perdido Ya está Me ha pasado nada Tampoco Vale Vale ¿What? ¿Y cómo? ¿Y cómo eliminó esto? ¡Uh! Ja, ja, ja ¿What? Aquí tiene que haber algo Ah, vale Vale, vale Ya está, chicos Ya está Ahora se va a romper este Y conseguimos todas las pantallas Vale, vale Todas las cajas de la pantalla ¡Uf! ¡Mae! Vaya tela Lo que pasa es que El problema es que estoy tocaete De vidas Ja, ja, ja Estoy tocaete Vale Se un... ¡Uy, va! Me daba una sensación De que se hundía ¡Hola! ¡Qué bonita esta perspectiva! Eh... ¡Oh! ¡Oh! Let's go Vale Lo tenía que intentar Vale Creo que no había nada Ahí arriba ¡Buah! Esto va a ser... Espérate No, 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 no Esto, esto, esto Esto no va a ser fácil ¿Eh? Vale Es cuando vuelve Vale ¡Oh! Ok, ok, ok Vale Vale Ojo Cuidado Con la prueba Y todo por coger cajas Y todo por coger cajas Sabiendo que no voy a Que no voy a conseguirlo Porque ya he perdido ¡Ostras! ¡Uff! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Mamma mía ¿Cuadrará alguna vez? ¡Uff! ¡Increíble! ¡Increíble! Está ahí el final No caigas Por favor Ya sé que todas las cajas No las voy a conseguir Pero No caigas Por favor O que no te eliminen ¡Uff! ¡Perfect! ¡Perfecto! Por si acaso Hay algo O algún TNT Mira, esto me recuerda Al final de una pantalla De 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 Bueno Aún sabiendo Que no lo he conseguido Todo Solamente me han faltado Esas Dos cajas ¿Eh? Esas Dos cajas Del rail O sea que Me doy Por satisfecho Pero no sabéis Hasta que punto Me doy por satisfecho Solamente me han faltado Dos cajas Y sé dónde están Así que Esta skin La puedo conseguir Continuamos ¡Wow! Que chulo Tío Que chulo Esta Esa skin Mola un montón Y solamente me han faltado Esas dos cajas Pero porque Claro No me es el rail Entonces Es complicado Te lo ponen Muy, 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 muy Muy al límite Para que las consigas Vale Pues vamos A morder el anzuelo Uh ¿Qué ha pasado ahí? Nos han cazado ¡Ey! Mira Mira quién está aquí Pues nada Nuevo personaje Chicos Nuevo personaje Nunca me acuerdo Cómo se llama este personaje Sinceramente Dark what Dark what No sé No sé Da igual Pero es un nuevo personaje Así que Bueno para el juego Me refiero a nivel jugable Vamos para allá Veamos qué tal Esto 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 promete Esto promete Que tenemos ahí Un ganchito Que nos propone Un gameplay diferente Qué bonito ¿Eh? Uh Vale Bien Ah No hace No hace el dash ¿Eh? No lo hace Tirar el gancho Uy Vale Pero tiene esto Uh Uh Espera, espera Esto puede molar Hola El diseño Mola un huevo Las cosas como son Hola chaval Esto sí que renta Y puedes estunearle ¿No? Hmm Está pensado Para que no Bueno Uf Vale 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 Bueno hay que tener cuidado Buah Esto Eh Ojo Vale Vale Pues nada Vamos para allá Habré perdido Uh Espérate Bien Wow Vamos cambiando Entre los diferentes barcos Eso está muy chulo Ah Vale Que puede saltar Oh That's Uh Eso mola Bueno esa gema oculta De oculta tenía poco Pero ¿Te has dado cuenta que los pinchos son? Son los presos pidiendo comida tío Arriba no Vale Oh No Ah Bueno da igual Estamos cerca La verdad es que la he liado Uh 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 Vale Parece como que aquí va todo algo Ah Amigo Aquí estás Budubuta Me encanta Pero el gancho da mucho juego Pueden salir pantallas Realmente interesantes De esto Vale Se maneja bastante bien Se maneja bastante bien Más jugamos con las cajas Fuera de cámara Es que Es que Me ha dado una sensación rarísima Vale Obviamente No sé La pantalla mola un montón Tío Pero un montón Esto Entre los tres barcos Está increíble Mola un montón Tío No sé Y el diseño Está chulo Es muy moderno Vale Vale Bien Me mola Eso sí que No me lo esperaba Para nada Vale Nada Es simplemente pulsar la X A tope Y ya está Bien Vale Fácil Uf Casi Casi La cuestión es ¿Habría algo Ahí arriba? Parece que no ¿Verdad? Ah Va para arriba Bien De momento Vamos bien Además mola Porque le da patadas Justo en el sitio Exacto ¿Sabes? Es más sencillo Eliminar Oh Ojo Ah Wow Wow Eso ha sido Muy interesante Muy interesante Desde luego Vale Y ahora por aquí No No ¿Te has dado cuenta De lo que me acaba de liar? ¿De la que me acaba de liar? El problema Con lo bien que lo había hecho Con lo bien que había hecho Esa parte Ahora espérate Que haga bien esto Vale Vale Lo he hecho bien Lo he hecho bien otra vez Vale Es que tío Ya lo he hecho tan bien Que me da mucha pena No conseguirlo todo ahora Porque la verdad Es que la pantalla No es que sea Excesivamente complicada Y eso está bien 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 Sartiste A tope Me encanta que está ahí Y no les corta La cuerda Repetir ¿Les dejo ahí? ¿O no? No sé más de gante Muchísimas gracias Espera, Tauna Se te ve diferente No eres de nuestro universo Me alegro de veros a todos Cuánto tiempo Perdimos el contacto en tu universo Sí, sí, supongo que sí ¿Es que nos morimos? ¿Cómo? No, no, para nada ¿Cómo van las cosas en vuestra dimensión? Lo de siempre Científicos malvados que buscan el control interdimensional Ah, vaya, ¿y qué buscáis? Gemas, cristales, máscaras Anda, bueno, pues mucha suerte ¿Eh? ¿No te apuntas? Soy un alma libre Pero nos ayudaré siempre que pueda Es más, ya lo he hecho Me encanta el Es que hemos muerto en el otro universo No, vaya Vaya, qué casualidad Me ha gustado mucho su gameplay La verdad Y por lo visto no está O sea, no forma parte Del plantel siempre En todas las pantallas Sino que en sus pantallas En específico De hecho, en el trailer También se pudo ver a Neo Y al cocodrilo este Que no sé cómo se llama ahora mismo Pero guay Vale, desbloqueamos Eh, espera ¡Ajá! Nueva pantalla de ella En el mundo anterior Líneas temporales de Tamwa desbloqueadas Tamwa tiene su propia agenda Completa sus líneas temporales Para descubrir cómo se cruzó En el camino de Crash y Coco Tío, está muy bien Hecho este juego En ese aspecto Me gusta Te incita a completar cosas Para que se complete la historia Y eso está muy bien Muy, pero que muy bien La verdad Si le damos aquí Tenemos varias, eh Hicimos el sujeto 218 Que bueno Me salteó una caja Que luego vi donde estaba Y es básicamente Pegado al suelo Luego tenemos Conocimiento náutico Y prueba Afinidad Wumpa Tenemos Bastantes cosas que hacer De hecho Vemos un pulpete ahí Como en la zona final Pero desde luego Esta pantalla ha estado Muy chula, eh Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que lo hayáis disfrutado Si os he sido por favor Como siempre No doyais a darle al me gusta Dejadme en los comentarios Y como siempre Al final del vídeo Aparecen esas pantallitas Por si queréis ver más vídeos Suscribiros al canal Si no lo estáis Y debajo de la descripción Tenéis el resto de canales Así que A tope chicos Un saludo muy fuerte Y hasta la próxima ¡Ciao!